Continua muchachos, seguimos avanzando nuevamente, estamos grabando en vivo de todo color desde el rancho de los Ramones para tus sedes, es Banda La Peña muchachos seguimos con más canciones para tus sedes, vámonos viejo, esto se llama, más o menos así. Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo, la cena yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo. Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás en tu nido. La sombra del arbolito, que buen testigo, que buen maldito. Ella me robó el cariño, en una tarde que fue domingo. Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada. Andaban los animales, trae una polla que les gustaba. Arriba con papato trumpet. Arriba guanajuato con papatito trumpet. Fierro pariente. Ánimo como vos lo manda Y arriba hasta la vez en Michoacán Correna, ya me despido Vete conmigo, vete conmigo Y si te eres conmigo Serás la novia del pajarillo Mádele a Peña, salud muchachos, gracias Gracias